No tiene nada que ver con la seguridad de la comunidad. Es el país que yo quiero. Yo vine acá con amor a mi patria. No vine a ganar plata. Con estas palabras, la congresista y vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, deslizó la posibilidad de asumir el mandato presidencial en caso Martín Vizcarra decida renunciar. De hecho, Arauz señaló en una entrevista que el pueblo eligió al Ejecutivo y al Legislativo para llegar al año 2021. Yo creo que habría que analizar las circunstancias de la gobernabilidad del país, pero no necesariamente. Yo considero que si hay vicepresidentes es justamente para que suplan al presidente. O acaso el señor Vizcarra no ha hecho eso. En Fuerza Popular aseguran que tanto el presidente Vizcarra y la vicepresidenta Arauz deberían renunciar para facilitar el proceso hacia nuevas elecciones. Es el más viable, el más práctico. Nos ahorramos tiempo, nos ahorramos dinero y nos ahorramos medidas populistas porque no sabemos si el presidente está en el cargo hasta el último día, qué cosas puede hacer en el transcurso. En tanto, desde Nuevo Perú sostienen que la renuncia de Arauz es favorable si es que se llega a un consenso en el Congreso. Yo creo que debemos buscar un consenso en el cual busquemos una salida colectiva y si esa salida colectiva incluye la renuncia, sí. Pero en todo caso, solo propiciar la renuncia de presidente y después la de Mercedes Arauz sin tener un acuerdo político global no es lo más conveniente. Por otro lado, el congresista oficialista Clemente Flores se mostró en desacuerdo con la forma como se mantuvo al margen a Mercedes Arauz respecto a la decisión de plantear un adelanto de elecciones. De mi punto de vista, me parece que no es la forma porque los presidentes y los vicepresidentes fueron nombrados en una misma plancha y debe haber un trabajo coordinado. Por último, la vicepresidenta Mercedes Arauz indicó que el proyecto planteado por Martín Vizcarra es constitucional, pero podría tener implicancias negativas.